Realice su trámite de pensión de Montepío. ¿Qué es una pensión de Montepío? Es un derecho previsional que tienen los asignatarios legales del personal afecto a Capredena fallecido en algunas de las siguientes circunstancias. Fallecido en retiro, aquellas personas que al momento de su deceso se encontraban en calidad de pensionados en Capredena. Fallecido en servicio activo, solo aquellos funcionarios que a la fecha de su deceso cumplían con los requisitos para tener derecho a pensión de retiro, ya sea acreditando 20 o más años de servicios efectivos o bien que posea alguna insuficiencia física de primera, segunda o tercera clase. Fallecido en acto determinado del servicio, el personal que fallezca a consecuencia de un accidente ocurrido en un acto determinado del servicio, además de la pensión de Montepío, generará una indemnización por fallecimiento. ¿Quiénes tienen derecho a la pensión de Montepío? Tienen derecho a pensión de Montepío los siguientes asignatarios en grados excluyentes de acuerdo al siguiente orden. En primer grado, la viuda o el viudo. El o la cónyuge sobreviviente de un pensionado será beneficiario de la pensión de Montepío siempre y cuando haya contraído matrimonio con el causante a lo menos con tres años de anterioridad a la fecha de su fallecimiento. En segundo grado, los hijos. Los hijos e hijas solteros y que cumplan uno de los siguientes requisitos. Ser menores de 18 años de edad. Ser mayores de 18 años y menores de 24 si son estudiantes de cursos regulares de enseñanza básica, media, técnica o superior. Ser inválido o incapaz absoluto cualquiera sea su edad. En el caso de haber invalidez, de los asignatarios de Montepío será declarada como tal solo cuando sea acreditado por la Comisión Médica o de Sanidad de la institución a la que pertenecía el imponente. En tercer grado, los padres. Siempre que a la época del fallecimiento del imponente sean causantes de asignación familiar reconocidos por el órgano competente. Es importante destacar que los asignatarios en primer grado percibirán el 100% de la pensión del causante, mientras que los asignatarios del segundo y tercer grado percibirán un 25% de la pensión. Recuerde, los asignatarios que contemplan la Ley 20.830 que celebren un acuerdo de unión civil mantendrán los requisitos que los habilitan para percibir tales pensiones. Para más información sobre la documentación a presentar, ingrese en el sitio web de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas en la sección de Asuntos Previsionales.